Hola, ¿qué tal queridos VagoFans? Gracias por estar con nosotros este miércoles, ya, primer miércoles de diciembre del 2022 se nos va el año. Bueno, comenzamos con alternativas, con recomendaciones de mi querido Fabián Polanco y pues damos inicio en Pastorela, Diablos Revolucionarios llegarán a Coyoacán, se va a presentar del 16 al 25 de diciembre en la Casa Cultural Jesús Reyes Heroles, ofrecerá una degustación de ponche, tamales y atole, además de hacer rifa de piñatas. Así que todo está listo para que en la alcaldía de Coyoacán abra de nuevo sus puertas del 16 al 25 de diciembre a las 18 y 20 horas para esta temporada 2022 en la Pastorela, Diablos Revolucionarios, que es llevado a cabo por Teatro Producciones bajo la dirección de Jorge Sandoval y producción general de Luz María Mesa, presentando en su elenco a más de 20 actores en escena, música en vivo y fuegos artificiales. En esta ocasión, Diablos Revolucionarios, cuyo concepto es ser manejado como una fiesta popular y no un proyecto evangelizador, cuenta con actuaciones de primeros actores, un espectáculo que se presenta en este inmueble ubicado en Francisco Sosa 202 en el barrio de Santa Catarina, Coyoacán, que celebra 33 años de temporada ininterrumpidas, iniciando su historia como un proyecto de servicio comunitario realizado por Luz María Mesa para jóvenes del Estado de México. Un espectáculo que narra lo que sucede día a día a los pastores que van a atestiguar el nacimiento del niño Jesús, siendo seducidos por los siete pecados capitales para poder impedir esta emisión. ¿Lo van a lograr? ¿No lo van a lograr? Pues descúbrelo a partir del 16 de diciembre en el maravilloso Teatro, este hermoso lugar ubicado en la alcaldía Coyoacán, por supuesto, la Casa Cultural Jesús Reyes Heroles. Así que en Pastorela, Diablos Revolucionarios llegan a Coyoacán. Gracias, mi querido Fabián Polanco. Nosotros continuamos con más.